El humor tomó mayor fuerza cuando la cuenta de YouTube El Borlote publicó un video inédito. Que acompañó con la siguiente descripción, Televisa castiga a Carla Iberia Sánchez por elemento gacho. En la grabación se dio a conocer que la periodista Carla Iberia Sánchez ya se sentía en los cuernos de la luna porque Televisa presuntamente confió en ella durante los últimos años, pero debido a sus bajos resultados, ella regresó a la segunda categoría de artistas, de donde nunca volverá a salir. Al comenzar como reportera, Carla Iberia Sánchez escaló peldaños hasta lograr su propio espacio informativo en el Canal 4. Más tarde, se quedó con el noticiero que conducía Lolita Ayala en el Canal 2. El Borlote señaló que Carla Iberia Sánchez decidió partir al Mundial Rusia 2018 para hacer una serie de reportajes, pero lejos de salir bien parada. Al término de la justa deportiva le comunicaron que su noticiero fue cancelado. En el clip se explicó que desde el pasado 16 de julio, el noticiero de Carla Iberia Sánchez fue retirado del Canal 2 para darle paso al programa Cuéntamelo Ya, moviendo su emisión a un canal que pocas personas ven. Es necesario mencionar que la información presentada por el Borlote pertenece a un rumor, que será confirmado o desmentido por la conductora de noticieros Televisa en su momento. La publicación de El Borlote recolectó más de 19.000 reproducciones, 218 likes y diferentes puntos de vista desde el 21 de julio. Fotografía, YouTube con información de El Borlote anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Fotografía, YouTube con información de El Borlote anímate a comentar. Fotografía, YouTube con información de El Borlote anímate a comentar.